Soy Daniel de Venezuela. Soy Daniel, tengo 23 años, más nada, y somos de Venezuela. Pero, en corito. Dale, graba. Hola, soy Daniel de 23 años. Somos Daniel Carlos, de 23 años. Somos de Venezuela y somos pilas. Él es lectura y creatividad. Él es números y proteja. Nos complementamos y estamos dispuestos a ganar esta competencia. El Amazing Race en su segunda temporada. Hasta luego, venimos. ¿Por qué quiero participar? Por los 250 mil dólares de primero. Segundo. Por los 6 años de amistad que nos unen, mi compañero de equipo y yo, en que no hemos peleado ni un segundo. Entonces, los reto a ustedes a que nos hagan pelear. Los dos tenemos mucha paciencia y dudo que caigamos en eso. Y tercero, es que si les caigo bien, me hacen parte del equipo de producción, si les llevo café, no sé, los ayudo con los cables, manejando, haciendo de comida, malabares, lo que sea. Me gustaría participar en el Amazing Race, ya que me encanta la aventura, me encantan los conocimientos de otras culturas, las comidas, los lugares y realmente siento que puedo ser capaz de llegar más allá para poder conocer cada país un poquito más de lo que he visto. Mi compañero de equipo tiene varias fortalezas y la primera, la más resaltante es que come de todo, come siempre. O sea, está comiendo ahorita. Ahora, de Carlos, él es una persona con muchas cualidades. Entre las principales, está que tiene un gran sentido del humor, no sé si se llueve mucho en la competencia, pero, mira, tiene creatividad y eso es algo muy importante. Yo que rompo las reglas, él da lo mejor medio, me orienta, es el balance, por eso es que lo cogí como equipo. Ok, somos el balance, el hecho de que él es muy grande, él estudia a las personas, las situaciones, y con su inteligencia, de verdad pienso que puede lograr una gran consenta por este equipo. Carlos y Daniel, ustedes son el equipo número uno. Me pisaste.